La oficina de promoción turística está trabajando en la política cantonal de turismo de Pérez Celedón, donde se analizan diferentes aspectos, entre ellos la importancia de incorporar el apoyo a las personas con discapacidad para que también puedan disfrutar de lo que se ofrece. Como parte del trabajo se hacen diferentes diagnósticos y hasta se elaboró una encuesta. Todo eso se viene gestando desde hace un año. La oficina de turismo ha estado muy comprometida con la política de turismo desde ya un año o más de un año. Se han hecho muchos trabajos de consulta, de talleres, se han hecho muchos trabajos con los propios empresarios, se lanzó una encuesta que por cierto ustedes publicaron también, que ya este mes se cerró, pero entonces seguimos sumando a ese diagnóstico y parte de ese diagnóstico es trabajar con diferentes poblaciones. Un grupo poblacional que nos interesa muchísimo es las personas con discapacidad y hemos invitado para ello a estos grupos a que nos comenten qué piensan del turismo, cómo debería ser el turismo para que sea inclusivo, para que sea accesible. Como parte del proceso hubo una actividad con la participación de representantes de diferentes organizaciones, donde manifestaron sus opiniones sobre cómo hacer el turismo más inclusivo. Nosotros tenemos vigente en este momento un plan de gestión turística 2019-2023 que tiene un eje estratégico de turismo accesible. Entonces lo que queremos con la política pública es profundizar el análisis del tema de accesibilidad y plasmarlo como tal en posibilidades de intervención que lleven de verdad a crear condiciones de mayor accesibilidad y ser también pioneros en ese sentido a nivel nacional. Esta información formará parte de la política. Estos resultados se incorporan posteriormente y luego de su análisis a la política pública que se esperaría a finales de este año ya tener un primer borrador. A finales de este 2021 se espera contar con un primer borrador de lo que será la política cantonal de turismo para que posteriormente sea analizada por las autoridades municipales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!